Hola mi amigo, hola mi amiga, bienvenido y bienvenida al canal Vox Luterana. Yo soy el pastor Miguel Torneire, y en este espacio, las buenas noticias acerca de la salvación por la fe en Cristo Jesús y acerca de la iglesia luterana serán presentadas para ti. En el video de hoy, haré una invitación al culto luterano. Basado en el contenido de un tratado de la American Lutheran Publicity Baru, este video tiene como objetivo despertar la curiosidad acerca del culto luterano, así como explicar a grandes rasgos en qué consiste la adoración en un culto o servicio divino en la iglesia luterana. Así que, quédese conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir contigo. ¿Qué pasa cuando usted viene a la iglesia a adorar a Dios? A veces parece ser un hábito, parece ser un deber o una rutina que debe atenderse, pero realmente su propósito es más que eso. Los luteranos tienen una forma de adoración con la cual los cristianos estamos familiarizados desde que nació la iglesia. Su unión al culto comienza desde que usted sale de su casa para ir a la reunión del pueblo de Dios. Solo con esto usted ayuda a rogar por la promesa de Jesús. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando usted se reúne con el pueblo de Dios, usted responde al llamado realizado por el Espíritu Santo de Dios. Martín Lutero recordó a los cristianos que es el Espíritu Santo quien llama, reúne, ilumina y santifica a toda la iglesia cristiana en la tierra y la preserva unida a Jesucristo. Al entrar en la iglesia, usted no necesita fingir una pose religiosa. Al estar de pie frente a la santidad de Dios y convictos por su palabra, los cristianos hemos aprendido que somos pecadores y no podemos salvarnos por nuestra cuenta. No hemos amado a Dios de todo corazón, ni hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La confesión se hace con temor y reverencia, pero también con gozo y esperanza, desde que escuchamos la promesa de que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Primera Juan, capítulo 1, versículo 9. De la boca del pastor, usted escucha las palabras liberadoras de Dios. Jesucristo fue enviado para morir por ti, y por él Dios perdona todos tus pecados. Estas palabras de perdón no quedan atrás mientras avanza la liturgia. El culto del pueblo de Dios respira con la promesa del perdón de los pecados en Jesucristo, de principio a fin. Lutero mismo dijo que el culto es evangelio, porque es Dios viniendo a su pueblo. Los primeros cristianos cantaron salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor. Efesios, capítulo 5, versículo 19. En momentos de profundo dolor o de gran alegría, los seres humanos necesitamos música y canciones. A mitad de la Biblia está la magnífica colección de poemas hebreos conocidos como los salmos. Cantar estos himnos bíblicos de lamentación, arrepentimiento, fe y acción de gracias es unir su voz a la voz de Jesús y de su pueblo a través de todos los tiempos. Muchas generaciones de cristianos han agregado sus himnos a estos salmos. Martín Lutero escribió himnos e introdujo el canto de himnos por la congregación como parte regular del culto cristiano. En una congregación luterana, desde los más chicos hasta los ancianos, les encanta cantar himnos. La letra de los grandes himnos suena toda la vida en sus corazones. Al unirse a estos cantos, usted proclama el Evangelio, aprende las Escrituras y medita sobre los misterios de la fe. En estos himnos usted aprende a expresar su dolor por el pecado y su alegría por creer. En ellos, usted aprende el amor de Dios revelado en Cristo Jesús. Un cristiano aprende a orar mejor en la reunión del pueblo de Dios. Aún en soledad, en las peticiones más personales, el Espíritu Santo une la oración de un creyente a la de todos los servidores de Dios de todo tiempo y lugar. Las oraciones cortas, llamadas a veces colectas, reúnen nuestras mentes y corazones para atender a la Palabra de Dios. Preste mucha atención a las poderosas palabras de estas cortas y sencillas oraciones y piense en ellas durante la semana. En una oración más larga, llamada a veces de oración de la iglesia, la Asamblea hace intercesiones específicas por todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús y por todas las necesidades de las personas. Esta es parte de la vocación de la iglesia, su descripción de trabajo cuando ella se reúne. Ante todo, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los seres humanos, por los reyes y por todos los que ocupan altos puestos, para que vivamos con tranquilidad y reposo, y en toda piedad y honestidad. 1 Timoteo 2, versículos 1 y 2 2 Timoteo 3, versículos 1 y 2 En un servicio dado, no hay garantía que las palabras de las Escrituras o el sermón llenarán su corazón con una profunda emoción. Parece que se interponen muchas debilidades humanas. Aún así, la fe sigue oyendo atentamente en oración, confiando que en su momento y a su manera, el Espíritu Santo utilizará la palabra de Dios proclamadas por el Pastor para juzgar y bendecir, para llevarle a la fe, a la esperanza y a la salvación en Cristo Jesús. Finalmente, en las aguas del bautismo y en la Santa Cena en el altar de Cristo, usted recibirá la promesa del perdón también. Si usted no está bautizado, se le pide que venga con fe y tome la palabra de Jesús. El que creyere y fuere bautizado será salvo. En el bautismo, usted confesará la fe de la iglesia, recibirá el perdón de Cristo, y al Espíritu Santo se unirá a la iglesia como un seguidor de Jesús. En cada reunión del culto, la iglesia afirma el bautismo que recibimos, para que usted se renueve en la siempre fresca gracia bautismal de Dios. Por eso que en casi todas las iglesias luteranas, encontrarás una pila bautismal para hacernos recordar que fuimos bautizados. En la Santa Comunión, los creyentes bautizados vienen otra vez a recibir la palabra de Cristo. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Primera Corintios, capítulo 11, versículos 24 y 25. No se le pide pensamientos complicados de religión, ni a entender como un erudito. Está invitado a venir vacío, arrepentido de sus pecados, confiando en que Cristo hará lo prometido. Es Cristo quien promete, y Él promete el perdón de los pecados para quien participa de su cena. Mateo, capítulo 26, versículo 28. Cristo es quien actúa. La fe simplemente recibe. Sin embargo, es importante también examinarse antes de participar de la cena del Señor. Por eso, los luteranos instruimos a los feligreses antes de participar para que sepan lo que están recibiendo. El Espíritu Santo que reúne a la iglesia también envía al pueblo de Dios por el mundo para amar y servir al prójimo. Después de adorar en el perdón de la cruz de Jesús, usted puede vivir del amor que fluye de su cruz. Al admitir que Él resucitó al tercer día, puede poner su bienestar en las manos del Salvador vivo. Libres del temor del castigo de Dios, del miedo a morir, y del aburrimiento de una rutinaria vida egoísta, ahora usted es libre para amar y servir para gloria de Dios. En un culto o servicio divino, nosotros recibimos el perdón de Dios. Una vez perdonados, somos enviados al mundo para alcanzar más personas para Cristo, para que ellos se unan a su iglesia y reciban de Él el perdón de Dios. ¿Le gustó este video? Entonces, deja un like. Si te gusta, compártalo en sus redes sociales y suscríbete al canal clicando en la campanita roja que hay aquí abajo. Pero no se olvide de activar la campanita también para recibir todas las notificaciones. Muchas gracias y hasta el próximo video. Chao.